Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal para que otras personas también tengan en Youtube el acceso a este conocimiento. Voy a hablar de los rituales de amor, de los tiempos, de la fe, de la sugestión. Que son todos factores necesarios de entender y si uno los utiliza de manera positiva, los trabajos o los procesos mágicos, como le digo yo, van a ser muchísimo más efectivos. Es más, es la diferencia entre trabajos bien hechos y mal hechos. El tiempo. Generalmente en los trabajos de amor el tiempo va entre uno y tres meses. ¿Puede ser un poco más? ¿Puede ser menos de un mes? Sí, puede ser menos de un mes. Lo que pasa es que las cosas tienen que estar ya de por sí demasiado bien para que en una semana, en 15 días, en 20 días, todo se resuelva. Y cuando pasa eso, es porque la relación ya venía muy bien y faltaba muy poquito y en ese poquito te ayudó la magia, la energía, la fe, la sugestión. Te ayudó un poco todo, se alinearon los dos y funcionó. Ahora el problema es que la gente al desconocer todo esto, encarga un ritual, supongamos de limpieza, un ritual de endulzamiento. Y a la semana dice, pero es que no vi ninguna señal. Es que a la semana no hace falta ver ninguna señal. O sea, acá tenemos mucha gente, la gran mayoría de la gente, que no entiende que se tratan de procesos y que no están en la situación como para que las cosas se le arreglen una semana, 15 días. Es más, al que se le arregla todo tan rápido, como expliqué antes, es porque las cosas venían ya muy bien. No es que solo había conexión y amor, sino los dos estaban alineados en un momento vibratorio en donde todo se iba a resolver de un momento a otro. Es más, probablemente si estás en esa situación, ni te hace falta el ritual de amor o la limpieza, porque ya viene todo demasiado bien. Ahora, muchas veces cuando se hacen los rituales y a los cinco días da una señal el ex, no significa que ya está todo resuelto, como a veces cree la gente. Rodrigo, hice un ritual de amor, a los cinco días me busco a mi pareja, hicimos el amor, llevamos dos días fabulosos. Bueno, ¿y cómo estaban antes de estos cinco días? Muy mal, Rodrigo. Entonces, es probable que peleen dentro de poco. ¿Por qué? Usted no tiene fe en el trabajo, no se trata de eso. Se trata de entender que en cinco días no hay tiempo suficiente para trabajar en cambios profundos, en tu mente, en tus emociones, en tu energía, en la energía de la pareja, en el funcionamiento de la pareja. Entonces, lo que ha pasado es que los dos se han alejado, llevaban dos o tres meses muy malos, como se aman, se extrañan, hay conexión. Uno de los dos busca al otro, el otro cede, todo funciona bien, uno, dos, tres días, una semana, y después vuelven a la manera de ser de antes o al funcionamiento anterior. Se empiezan a reprochar cosas, se empiezan a pelear por cualquier cosa, se desequilibra la energía de la pareja, se pelean los dos, uno de los dos toma la maleta y se va. Y no lo entiendo, hice el ritual, volvió la persona a los cinco días, dos, tres días de felicidad y me volvió a dejar. ¿Qué pasa? ¿El ritual no funciona? No, no funciona el entendimiento a veces de la gente. Porque la relación no tiene que solo ser vista como algo de ser solucionado con un ritual, tiene que haber cambios, que es lo que yo intento explicar todo el tiempo. Cambios intentando tú lograr una mejor versión de ti mismo para dar lo mejor en la relación, en todo caso. Si es más de tres meses que Rodrigo, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser. Hay casos donde las cosas se arreglan en el mes cuatro o cinco. Ahora, cuando pasamos el mes seis, entramos ya en un área complicada. Si una persona no ha reaccionado de seis meses de rituales y de tuvo un cambio interno y no ha dado indicios, especialmente en el último tiempo, bueno, eso es que estamos entrando en un área donde habría que volver a rechequear el trabajo y ver si seguir, porque quizá se haya terminado toda posibilidad de conectarse con esa persona, de intentarlo de nuevo y de que las cosas funcionen. Quizá esa persona se ha ido desenamorando. Y eso generalmente a veces puede ocurrir mes cinco, mes seis, mes siete, porque si tú intentas un retorno de pareja de alguien que amas, persona te ama, hay crisis, hay confusión, pero si demora seis, siete meses, es porque probablemente esa persona te haya dejado de amar, haya conocido a alguien, se enamoró de otro alguien, o haya muchos problemas de tipo psicológico o de tipo mental en la persona. Hay personas que no saben qué hacer, aman a alguien, pero no pueden tomar la decisión de estar con ese alguien, entonces lo sueltan, después ven que esa persona amada, no sé, conoce a otra mujer, entonces lo buscan, le dicen que por favor, que les dé tiempo. Hay mucha gente que no tiene la energía o la fuerza para tomar la decisión de estar bien con la persona amada, y esto es una realidad. De hecho estoy atendiendo a tres personas que están en esa situación, tanto de un lado como de otro. Yo amo a este hombre, quiero estar con este hombre, pero no me atrevo a decírselo a mi marido, Rodrigo, por el escándalo que me va a armar, porque me va a querer sacar a los hijos, no me va a dar dinero, me va a joder la vida, y sí, tenés razón, entonces las cosas hay que pensarlas muy bien. Porque si uno es impulsivo, después paga las consecuencias por ser impulsivo, pero tampoco se puede seguir así. Y los que están del otro lado, Rodrigo, esa mujer, ese hombre no toma una decisión. ¿Por qué no toma una decisión? Si me ama, si me quiere, si yo me doy cuenta, le veo la mirada, cuando toco la piel de esa persona me doy cuenta, no puede tomar la decisión. Hay que ver cuál es la situación alrededor de esa persona. Probablemente tenga esposo, esposa, una familia, una sociedad que está observando a esa persona, cuestiones de dinero y también cuestiones psicológicas que no le permiten a la persona tomar la decisión. Falta de empoderamiento, autoestima baja, muchísimo miedo, por ejemplo. Los procesos mágicos de sanación, de un ex, son procesos que por lo menos en mi manera de trabajar llevan 3, 4 o 5 meses. Quien se quiera sacar de su sistema energético, de su mente, de sus emociones y dejar de pensar en un ex, en una semana no lo va a lograr. Yo les aseguro que no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque es imposible, porque requiere sanarse uno interiormente. Y si vos haces una limpieza mágica tradicional, puede ayudar en tu sistema energético, en la energía del lugar donde vos habitás, pero el trabajo de la mente es un trabajo más arduo. Trabajar la mente, soltar a la persona, dejarla ir, reducir el poder de las obsesiones, empezar a enfocar la energía en cosas positivas que tenga que ver con la nueva vida que vos querés atraer hacia ti, trabajar la autoestima, cortar los cordones emocionales, cortar los cordones energéticos. O sea, hay muchos pasos para dar, pero todos esos pasos no se pueden dar en una semana o en un mes, y generalmente tampoco en dos meses. Tendríamos que pensar un tiempo de tres meses. Y a veces más, sí, a veces más, Rodrigo. ¿Por qué? Y porque a los seres humanos nos cuesta soltar. Nos cuesta soltar energéticamente porque nos acordonamos energéticamente a alguien. ¿Por qué? Cortar ese cordón energético, ese cordón emocional, esa dependencia, que a veces es tóxica porque si nos está haciendo mal y nosotros insistimos y nos hace mal y no lo podemos dejar ir a ese ex, nos vamos a bloquear, no vamos a poder abrir el camino hacia una nueva vida. Entonces es una dependencia que tenemos con un ex tóxica que es difícil sanar, pero se puede sanar. La fe. Si usted no tiene fe, no empiece ningún proceso mágico. A ver, perdón que chequeo la batería. Sí, sí, no, pensé que se podía llegar a cortar el video, perdón. Si usted no tiene fe, no empiece ningún proceso mágico. Fe significa que el proceso mágico va a llevar un tiempo y usted tiene que tener fe. No empezar el primer día o a la primera semana querer ver todas las señales, esperar que todo se resuelva, porque es una fe mal dirigida, no está entendiendo como ese proceso mágico, y entonces va a caer en una pérdida de fe a los cinco días a la semana, como muchas veces pasa. Perdí totalmente la fe. ¿Hace cuánto empezó a trabajar? Limpiar de su mente a su ex. Hace 15 días, pero no dejo de pensarlo. Es que el problema de usted, el problema de usted, porque usted tiene que entender que cuando empieza algo con fe, ¿cómo es lo que viene por delante? Lo que viene por delante es un proceso, con momentos positivos y a veces con momentos de tristeza, de la misma manera que si uno tiene una enfermedad, le da coronavirus, va al hospital, sea interna uno, vas a pasar por momentos difíciles de dolor, de temor, pero a la larga vas a pasar por ese proceso de sanación en el hospital, vas a salir caminando, vas a salir feliz de estar vivo y vas a salir agradecido, pero para llegar ahí hay que pasar por situaciones desagradables dentro del hospital. Esto es lo mismo. Quien quiera hacer un proceso de sanación para curarse de un ex que le ha jodido la vida y que se la sigue jodiendo, no crea que el proceso no va a doler un poco, no va a haber en algún momento alguna remembranza del pasado, no se va a cabrear y va a ser todo feliz y usted va a estar como caminando por el cielo todo el tiempo. Eso es mentira. Y no es real. Y los procesos que son así no son reales. Uno está con uno mismo, con la propia frustración, con las heridas de uno y hay que sanarlas. Y todo lo que sucede te va a ayudar a evolucionar, a poder avanzar en la vida. Entonces hay que tener fe y entender cómo es el proceso mágico, lo que propone el brujo, el mago, el sanador, la persona que tú consultas. La persona propone un plan, entonces vos decís, tengo fe en este plan. No estar preocupado por las señales para reforzar la fe. Tú empiezas a trabajar con una persona, no estés consultando a otro, trabajá con esa persona. A mí me pasa todos los días que aparece gente para consultarme cómo va el trabajo con otra persona. Tiene que hablar con la otra persona, para eso la eligió. ¿Y hace cuánto se empezó ese trabajo? Tres días. A ver, usted a los tres días ya está perdiendo la fe, ya tiene ansiedad, entonces falta un trabajo mental, porque la magia no es sólo la cuestión del ritual. La magia es un proceso mental, porque a través de la mente se hace la magia más poderosa, en todo caso. Tú creas la realidad, tú atraes realidad, tú atraes eventos en una frecuencia vibratoria, atraes personas a tu vida. Todo esto que te pasa, tú lo has atraído, aunque no te guste, aunque no lo entiendas, aunque digas, no, yo no me he jodido la vida, me la han jodido los demás, pero tú has atraído, tú has confiado, tú has vibrado con esas personas, has tomado decisiones. Se entiende hacia dónde voy. Entonces, fundamental la fe y entender cómo es el proceso. Yo tengo fe y entiendo que tengo que tener paciencia. Si yo digo, yo tengo fe y quiero resolver en cinco días todo, vas a perder la fe en cinco días, en una semana, en diez días. Y es un problema perder la fe. La sugestión, que es algo que me preguntaron. Hay veces que la persona hace magia que no tiene ningún poder. Rituales hasta, yo diría, muy tontos. Pero la persona se sugestiona y dice, hice este ritual. ¿Y en qué consiste el ritual? No, es que, Rodrigo, agarré una vela, una manzana, una foto, hice una oración y le envié mi pensamiento a esta persona y siento que todo va a andar bien. Siento que esto me va a ayudar. Es más, me siento más aliviada. Bueno, la sugestión, porque eso no es, no es, digamos, un ritual poderoso de poder. Pero bueno, es algo pequeño que te puede ayudar. Pero que tú sientas, que tú creas que te va a ayudar y programarte de manera positiva, porque la sugestión es una programación positiva, te puede ayudar. Lo que pasa, que no hay que caer en un positivismo tóxico, de decir, yo hice esto, estoy sugestionado que todo se va a arreglar, pero no hacer un trabajo correcto para mejorar todas las áreas de mi vida, todos los días un poco. Entonces, lo que vemos es mucha gente que cree que con un ritual va a resolver todos los niveles de conflicto, de crisis en la vida, dinero, abundancia, amor, salud, heridas emocionales del pasado, se sugestiona y empieza con fuerza. Y yo no diría que está mal, pero no hay un trabajo de todos los días, en todo caso, para sanar desde tu mente, desde tus emociones, la abundancia, por ejemplo. Porque si tú te sientes pobre, te sientes carente, no te valoras, no crees que merezcas la abundancia, por más que te sugestiones que vas a arreglar el problema, toda esa programación negativa que vos tenés, te va a empezar a generar, no abundancia, sino más carencia, porque estás vibrando en ese nivel. Entonces vos te vas a sugestionar que todo se va a arreglar, me parece que te puede ayudar al principio, pero eso hay que sostenerlo con un trabajo diario, ¿no? Si vos tenés una pobreza interior o carencias, y sentís que no mereces, por más sugestión con la que empieces, se va a imponer ese estado tuyo negativo de creencia interior. Entonces, está muy bien la sugestión, te puede ayudar, pero puede ser un arma de doble filo si vos no trabajas todos los días en ti, porque la magia es trabajo emocional, trabajo en el pensamiento, en la mente, porque eso es energía y eso mueve energía y eso transforma la energía. Tú estás en el pensamiento de luz, vas a tener la tendencia a vibrar en ese nivel de pensamiento. Vos estás pensando en la oscuridad, vas a tener la tendencia a vibrar en la oscuridad energéticamente, y se van a bloquear los chakras, y se van a bloquear determinado aspecto de tu vida. La sugestión también tiene un aspecto muy negativo. Alguien te sugestiona de que todo te va a salir mal, y que estás embrujado, y que estás enterrado en el cementerio, y eso va a afectar tu mente, tus emociones, se van a activar los miedos internos, toda la oscuridad interior, los miedos, el temor, la angustia, la ansiedad, y tú vas a decir, solo por sugestión, me embrujaron, todo me va a ir mal, todo te va a ir mal, porque tú te estás sugestionando, tú te estás programando negativamente. Entonces, hay que entender que uno es el creador de la vida de uno, y que cualquier ritual mágico, cualquier proceso de sanación emocional, uno, es el que debe trabajar en uno mismo también, todos los días, para transformar la realidad. La realidad no se transforma contigo cruzado de brazos. Entonces, esto es una pequeña explicación de algunas preguntas al respecto del tema, que espero que sea de utilidad. Gracias.